¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal Y como no, estamos con mi operador favorito ¡Doka Ebi! ¡Let's go! Vamos a ver qué podemos hacer Y lo he dicho, en este caso estamos en el mapa de parque de atracciones Y nada, que me acabo de levantar Que buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo ese de España, Latinoamérica Y vamos a ver qué podemos hacer ¡Va! ¡Vamos a darle caña a tú! Vamos a darle caña, lo he dicho Estamos en el mapa de parque de atracciones Vamos a ver qué podemos hacer con mi operador favorito ¡Con Doka Ebi! Vamos a darle caña, señores Vamos a darle caña Vamos a ver, esperate que lo tengo aquí ¡Le voy a meter una! ¡Ostia! ¡Mira ese todo! ¡Solo he explicado! ¡Mira, ahora me dropeo! ¡Venga, vamos! ¡Eis donde estoy, es donde estoy! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Qué fácil que es este videojuego! ¡Por Dios, qué fácil que es! ¡Qué fácil que es! ¡Qué fácil! ¡Hostia! ¡Qué fácil! ¡Claro! ¡Sí que sé cómo se entra, chavales! ¡Sí es que es muy fácil este videojuego! ¡Es facilísimo! ¡Joder, chaval! ¡Vamos flying! ¡Vamos flying! Literalmente Literalmente que es la primera partida del día He dormido Cuatro horas Y sinceramente estoy al día siguiente Jugando con Doka Ebi Jugando en el mapa de Parque de Atracciones Y haciendo el retrasado Grabando un video para el YouTube ¡Pero no pasa nada, chavales! ¡No pasa nada! ¡Porque somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! Y cuando hay calidad ¡Cuando hay calidad! La calidad siempre está en el aire ¡Oh! Siempre está en el aire, señores ¡Siempre! Y es demasiado sencillo matar ¿Sabes? Yo Lo que os digo Se me resulta ¡Facilísimo! ¡Vamos a dejarnos de hacer el retrasado! Que yo creo que ya somos Suficiente basura Para ponernos aquí a hablar De que el juego es fácil ¡No! Así que vamos a darle caña ¡Vamos! A ver qué podemos hacer Y let's go ¡Venga, va! ¡Vamos a darle caña! Están en literas Están en literas Así que vamos a ver Qué podemos hacer ¡Hostia! Que manja 23 de vida El puto billete de mierda El puto macaco Porque eso es lo que eres Un puto macaco Tío, que de buena mañana Tú no me puedes hacer esto ¡Ah! Y me mata por la otra ventana Pero será cerdo Será cerdo Mira esto, tío De buena mañana En serio En serio, tío Somos una basura Gente, lo sé Pero es que Yo entiendo Mira Vos vampiros Pero tú estás bien Vos vampiros Estás bien Pues nada Tocará En confiar en los guiris Señores Como tuvisteis Hace unos días Eh Tuve un pequeño Percance Con los guiris Pero Yo qué sé ¿Sabes? ¿Sabes? No No sé Yo siempre confío En mirar Qué calidad De gris Es impresionante Este blaper Esta La verdad Es que calidad Calidad máxima Calidad máxima Calidad máxima Y eso Que siempre hay que confiar En lo guiris Señores Siempre Siempre Porque si no se confía Se pierde ¿Vale? Y en este caso Yo no estoy confiando Y por eso Vamos a perder La ronda Señores Así que ya tenemos Escusa Y es que No hemos confiado En esta ronda En esta ronda No hemos confiado En el guiris ¿Vale? Así que por eso La vamos a perder Antes de todo Que no lo he dicho Un like Y una suscripción Se agradece Solamente Por las risas Que algunos de vosotros Se echan En estos vídeos La verdad Es que Yo también me lo paso Bastante bien Grabándolo Y Eh Ay que mal Me lo has tenido Vos vampires Ay vos vampires Y Y es lo que os digo Que Que yo también Me lo paso Bien grabando ¿No? Es lo importante Vamos a meterle Una bala Por el culo Al vos vampires En defensa Que se va a flipar Tú Va a ir con el vigil Ya me ha picado Ya me ha picado Y voy con el puto vigil Venga listo Ahora te voy a pegar Un Una hostia Te voy a meter un playka Que vas a flipar Retrasadito Vos vampires Que eres tú muy Vos vampires Vamos a darle Señores Estamos haciendo Spambeak Nos la estamos jugando Pues el boss Vampire ese No se mete conmigo Señores Hostia A lo mejor Si Espérate Míralo Ahora viene el tío Ahora viene El boss vampire Le cogió Le cogió Le cogió Tremendo Asco Al vos También Está metido Vale Tres Hacemos la del mono Vale La del mono Para la gente Que no lo sepa Es jugarse a mucho Vale Pues no hay nadie Perfecto Es siempre Vale Vámonos Para arriba Hostia Que hay gente Por aquí ¿Por qué se está retrasado Señores? Yo sé que tengo La cabeza que me pesa Ahora mismo 50 kilos Vamos 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 Bombire Vamos 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 Bombire Achantamos Bombire Esta es mi casa Esta es mi casa Vamos 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 Let's go Let's go Vamos Ahí Vos Vampire Achantamos Vampire Achanta Claro que sí, Vos Vampires Let's go Let's go, esto es mi casa, Vos Vampires Vamos Vamos Chavales ahí Let's go, let's go Let's go, vamos ahí a la ronda Joder, para la gente, vea, va Vamos a darle caña, somos Ahora mismo cuatro personas Somos cuatro versus cinco Vamos a ganar esto Y lo vamos a hacer por Vigil, por Vos Vampires ¿Vale? Vamos a hacerlo por él y vamos A ganar la partida por él, así que vamos A darle caña, vamos a darle Candela y vamos a ver que vamos a hacer Voy a hacer el spam que me he comido yo Se lo voy a hacer al pavo ¿Sabes? Porque como se lo coma Le voy a pegar una Chantada de crivas ¿Sabes? Pero parece ese que no viene Parece ese que tiene miedo Parece ese que se ha cargado Normal Normal también A salir Van a pulsar Tírate amigo, tírate Que te tíles No se va a tirar el pavo No, se va a tirar por la otra En serio Ah, vale, vale Lo acuchillamos Ostia Lo acuchillamos, eh No 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 Y perdemos la clona Vamos Situación de clutch Uno versus dos Fuce, digo yo Pulse contra dos Pulse que decide el baño Pulse que decide el baño Tiene una glimora en la esquina Y muerto No pasa nada No pasa nada Porque seguimos vivos Señores Que es lo importante Seguimos vivos Señores Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos ¿Vale? Vamos a la última Venga chavales Vamos a ganar ya esto Vamos a ganar ya esto Venga Que ya No tenemos que perder esto Porque como perdamos esto Contra vos vampire La hemos liado No hay que perder esto Señores Venga va Con alegría Y con fuerza al cuerpo ¡Vale! Ostia Arma móvil de nuevo No pierdas la puerta por la boca No pierdas la puerta por la boca Tengo otro aquí abajo Ah vale Que me ha escuchado Porque le Que troleada tío Soy malísima a veces ¿Hago cada troleada tío? ¿Hago cada troleada? Es que nos merecemos perder esto Por ser un troll ¿Sabes? Mira Al puto sol Al puto sol Al puto sol Bueno Música épica Por favor Para ese hombre Pues bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Primera parte del día La perdemos Pues vampire Nos ha ganado Es lo que tiene Nos vemos En el siguiente Vídeo reto No No Armaóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóú history Cuigneróóóóóóóóó Gracias por ver el video.